Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya se han validado casi 20.000 firmas y la moción de censura sigue adelante. El sueño de echar a Bartomeu cada vez está más cerca. Atención a esta noticia de última hora. Ya hay fecha para referéndum y la votación para echar a esta directiva. La fecha de referéndum va a ser entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Animo a todos los socios desde este canal que voten en masa para echar a Bartomeu y su junta directiva. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.